Bueno, tiempo de Cámara de los Balones para una sonrisa con los oyentes de la Cadena SER en Andalucía, en Extremadura y en Radio Ceuta. José Guerrero, Yuyu. Buenas, Yuyu. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Salomón. Antes de meternos en historia, si te parece, hola Ronqui, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Manolo Aguilar. Buenas. Oye, enorme, el abrazo a Bericho y a toda su familia, de parte de todos los profesionales de la Cadena SER, en todas las emisiones de los oyentes. Yuyu, el abrazo fuerte para el míster, ¿eh? Sí, un abrazo fuerte para el Toto Bericho y, nada, desearle nuestros mejores deseos. Y, bueno, como nos han dado la oportunidad muchos oyentes que también han pasado por momentos así, pues creo que el humor, Salomón, es un arma superpoderosa. Buena terapia, buena terapia. Sí, señor. Y a las pruebas nos remitimos porque ha sido, ya digo, mucho durante todos estos años, muchos los agradecimientos y la gente que nos ha comentado, bueno, los buenos ratos que han pasado con la Cámara de los Balones en malos momentos como el que estamos viviendo. A ver, propuesta, venga. Propuesta, bueno, tenemos. Es que nada, que me piden, que me piden a través de mi querido Paco Soto, de la banda del Maestro Tejera, que si Manolo Aguilar puede repetir en libre y directo la narración del gol del empate de ayer, yo le he dicho que por supuesto, pero has liado una tremenda y están en badía por allí, un poco revueltos con el asunto, y quieren escuchar ese momento para volver a vivirlo. En este caso será para los oyentes de Radio Sevilla. Venga, sí, Yuyo, perdona. Sí, hoy tenemos jornada de Champions, el Barcelona con todo prácticamente decidido, que recibe al Sporting de Lisboa, a los honros de esta maravillosa música, pero luego el que se la juega, aunque es verdad que con poquitas opciones, porque esos dos partidos ante el Carabaj prácticamente lo han sentenciado, el Atlético de Madrid recibe a la Roma, ¿no? Y bueno, pues debe ganar, sí o sí, que diría aquel, para tener alguna opción, y esperar de paso que el Carabaj haga una gracia y le gane al Chelsea, y luego en la última jornada pues veremos a ver qué pasa. Poquitas posibilidades, pero las ilusiones hasta arriba. Imi está en los aledaños del Wanda Metropolitano, ¿no, Imi? Aquí estoy, aquí estoy, en el Ruina Metropolitano, vaya como fue la mudanza, tú. Es que esta noche se enfrentan el Atlético de Madrid, la Roma, en un partido donde el conjunto del Cholo Simeone tiene menos posibilidades que Paquirín en unas oposiciones a abogado del Estado, ¿no? Más o menos nos hacemos una idea. Paquirín tiene más opciones en Antique, ¿no?, que en unas oposiciones. Y la verdad es que para tener opciones, ¿no?, de clasificación, los del Cholo deben ganarle a los italianos y esperar que el Carabaj le gane al Chelsea. Al Chelsea, el Carabaj juega en casa y, bueno, ambiente de lujo en el Wanda Metropolitano, ya está, ya está... Abrimos a gente. Están poniendo todos los anuncios, toda la publicidad, ¿no? Sí, y además están gestionando ya los patrocinios del año que viene de la UEFA, ¿eh? Porque, fíjate, están tan bien aquí, fíjate están los bongues, hasta... Para que ustedes vean lo que es la vida, ¿no?, Manuel Hidargo, responsable de tordo y carpa, Quitasol, que cumple hoy, ¿no? Qué maravilla. Hoy es 60 aniversario de Quitasol, hoy mismo, y ya están negociando con la UEFA a convertirse en patrocinadores de la Champions League para las carpas de los partidos después de la Champions, tener anuncios en todos los estadios de la competición y... En todos los estadios, ¿no? No, en Londres no, allí no hay sol. Sí, allí aquello es la espalda de Iniesta y el sol no da nunca, ¿me entiendes? Y entonces han cerrado ya sucursales de Ray-Ban, de Nivea, que también puso allí unas naves y han cerrado, ¿no?, debido al bajo consumo y a las pérdidas, ¿no? Y, claro, sin Londres no hay sopa, una tontería que vaya allí Quitasol, ¿no? Pero en todas las demás, en la UEFA ya están sopesando y considerando la oportunidad, ¿no?, que se le presenta a este patrocinio de estar también entre los anunciantes de la máxima competición continental. Pero vamos a escuchar este anuncio que va a sonar. Apunten el dato en los partidos de Champions del año que viene ya en conmemoración del 60 aniversario. Vamos allá. Don Barón Hidalgo, responsable de ventas de Carpacito, los Quitasol les informa. En este día del año cumplimos 60 años ya dándole sombra a Sevilla. Pero eso será antiquísimo. Eso es lo mejor, querido Imi, que cumplimos seis décadas dando el mejor servicio y 40 años anunciándonos en Radio Sevilla. No me diga paz. Os deseamos muchas felicidades y seguir siendo los mejores por los siglos de los siglos. Y olvídese de aquello tan lejano de... Neopoldo, 60 años ya echándome el toldo. Pase a la modernidad a... Macario, el botoncito de currito está de aniversario. Carpacitoldo, Quitasol, la sombra de Sevilla. Sí, señor, pues felicidades también a los amigos de toldo y carpas, Quitasol. Bueno, Paco el Becario está a los alrededores del Wanda Metropolitano. Paco, ¿cómo está eso? Así es, compañero. Buenas tardes de los alrededores, los aledaños del Wanda Metropolitano, donde a pesar de la reciente construcción del estadio se están haciendo aún algunas obras menores, ¿no? Sí. Concretamente el Mono Burgos ha pedido que se quiten seis taquillas del vestuario local para albergar en su lugar un asador de pollo. Y también ha pedido al Mono que al jacuzzi de agua caliente le echen 13 pechugas de pollo, 15 kilos de garbanzo, tocino y espinazo y su matita de perejil para tener un puchero de 350 litros disponible en cada momento, ¿no? Pero atención, atención, que voy a llegar al estadio al presidente de Sevilla, Pepe Castro, que llega conduciendo un autobús lleno de gallinas que ha aparcado frente al estadio. Un momentito, a ver. Nos acercamos. Pepe, Pepe, Pepe. Buenas tardes, ¿qué hay? En directo para la Cámara de los Juanes. Qué grande. Sin ninguna duda, aquí estoy. Bueno, felicidades por el partido de ayer, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Pero una pregunta, Pepe. Bueno, primero preguntarte, ¿qué haces en Madrid antes que nada? Bueno, aquí estoy, que me he venido en este camión, ¿no? Esta mañana, muy tempranito, después de la exhibición de mis gallinas en la segunda parte del día de ayer. Sí, pero ¿qué pasó? Porque nosotros esperábamos un conjuro gordo, pero en la primera parte fue una ruina total, Pepe. Vamos a ver. Primero que no se nos olvide que esto es Sevilla, ¿eh? Claro. Esto es Sevilla. Y en Sevilla nunca se rinde, ya lo dice el himno. Pero luego, es curioso, porque en la primera parte tuvimos un problema con las gallinas que les regalé a los carajotes estos del Liverpool. Sí. Porque con los bocadillos que se lleva la gente al estadio, estaban todas las puertas llenas de mijita de pan. Sí. Y los animales se entretuvieron, ¿no? Claro. Pero rápidamente mandé a Oscar Arias, que tiene cara de gorrión mojado, a que recogiera las mijitas y metiera las gallinas para adentro, ¿no? Y ya ven ustedes la que formamos, a los amigos estos de los Beatles, que ni por Macal ni ha liado la que le ha liado a Sevilla ayer a esta gente, ¿no? Sí. Y fue una combinación de magia negra de las gallinas, fuerza palangana, que este es un gen que tenemos nosotros, y un poquito de ayuda de la Chelo. ¿La Chelo quién es, Pepe? La Chelo es la Virgen de Consolación de Utrera, que es mi vecina, y le estuve rezando con una medalla, agarrada muy fuerte y pidiendo la ayuda, ¿no? Sí, pues fíjese usted que yo estuve viendo el partido y, de verdad, que en la primera parte hubo una debacle, ¿no? El Sevilla prácticamente no existió, y hubo incluso gente, Pepe, que se marchó del estadio. Me viene muy bien que me preguntes esto, José Guerrero. Sí. Porque quiero decirle aquí, aprovechando vuestros micrófonos, este horario y la dirección del Hoy por Hoy de Salomón, a todos ustedes y a los oyentes de la Cámara de los Balones, por favor, Antonio, para... Es que viene mi chofe conduciendo el camión de las gallinas. Baja un poquito la radio para que, si tiene que haber eco, que suene nítido. Bueno, quiero decirle a todos aquellos sevillistas que se marcharon del estadio con 0-3 para no ver la humillación... ¿Qué les quiere decir ustedes? Quiero decirles lo siguiente. ¡A mamarla con Mao! Y aquí estoy, porque Monsi, que aunque me dejó tirado para irse a la Roma, es amigo mío, y me ha pedido unas gallinitas buenas para esta noche, para certificar el hidrato. ¿Ha llevado gallinas de traigo? ¿Las 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 gallinas de traigo? Bueno, por haberse ido a la Roma, se las iba a cobrar, pero me he acordado que el Atlético, que es el que tiene enfrente, es el que fichó a Vitolo, ¿no? Y entonces, claro, yo no soy gililea. Le he traído gratis 1.500 gallinas a Monsi. Claro. 1.500 gallinas le he traído, Salomón. No se vaya a creer, cerezo, que es el muñeco de una tarta peinado por Yonguera, que yo soy de Guayachán. No, no, de eso nada, y gililea menos. Bueno, pues está ahí Monsi contigo, ¿no, Paco? Así es, compañero, tengo aquí al director deportivo de la Roma, el ex del Sevilla, que está escuchando rientemente a Maos, y que quiere también intervenir en la Cámara de los Balanes, ¿no? Vamos a escuchar lo que le está dando las gracias a Maos, ¿no? Sí, aquí está con él hablando. Muchas gracias, presidente. Y ahora, hombre, pelillos a la mano, que a ti ya no te caen pelillos. Bueno, a ti tampoco, ¿no? Nosotros tenemos, aunque tenemos la clasificación asegurada, yo puedo empezar gallinita, nos puede venir bien para sobretar el primer puesto, ¿no? Sí, gloria bendita, estos son imbatibles. Monchi, una cosa que pasa, una cosa que pasa, una cosa que pasa, una cosa que pasa. Felicidades por el trabajo, porque la Roma está irreconocible, la Roma que en los últimos años estaba de capa caída, pues está este año intratable, ¿eh? Hombre, fíjate tú que la Roma estaba llevada sin ganar desde que Totti hizo la comunión con el hijo de Calígula, ¿no? Sí. Y ahí tiene como hasta ahora, ¿no? Sí, el éxito de esta Roma es el trabajo de Monchi, ¿no? Yo pienso, no parar de trabajar, ¿no? Ahora mismo estoy viendo un partido del lateral derecho, Joaber, Broker, Berson, Sí. Al que no conoce nadie, ¿no? De hecho, yo mismo no sé quién es, ¿no? Y estoy llamando a la madre para que me ayude a identificar el móvil, ¿no? Porque no puede ser, no, puede ser ser nouti para cualquier temporada, ¿no? Y bueno, y ahora, por la tarde a las cuatro me voy a ver una ecografía de una embarazada de Getafe, que es niño de la patadita, muy interesante, y me gustaría llamar a la madre a Roma para observarla en malentemente, ¿no? Bueno, pues suerte no te podemos desear, porque nos gustaría que el Atlético de Madrid también estuviera, pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Gracias, un abrazo. Te lo olvides, Ramón, que en el Sevilla tienes tu casa. Eso lo sé. Aunque trabaja mucho, pero sé que puedo lo verán de un día, presidente. Bueno, ninguna duda. A ver, gracias, presidente. Felicidades por lo de ayer. Imi, creo que va a empezar la rueda de prensa del Cholo, ¿no? Y bajo un poquito el tono porque estás ahora mismo compareciendo el Cholo Cisbeone, el técnico de Atlético de Madrid. Y acá el partido con la Roma estábamos ilusionados, optimistas, confiantes, esperanzados, porque el partido de hoy puede ganarse. Esta mañana en el entrenamiento les he dicho a la plantilla que había que poner toda la carne en el asador y Germán, el mono vulgo, se ha ido por carbón y ha traído tres barras de pan. Ahora no, perdón, me estaban llamando al móvil, perdón. Bueno, será el mono por si hace falta más pan. Sí, será el mono. Tenemos que ganar y esperar un milagro. Nos ha faltado gol. Griezmann está más desorientado que un buzo en Toledo. Juan Frank está muy decaído porque su selección Transilvania no se ha clasificado para el Mundial. Gabi está allá para irse con Fofito. Y esperábamos como agua de mayo a Cota, Diego Cota, que está perdiendo peso a pasos agigantados y hace progreso, ¿no? Ayer se comió tres platos de carne con tomate, pero por primera vez desde que llegó no mojó pan. Esperemos clasificarnos y que Diego no llegue demasiado tarde y tanto él como Vitolo puedan disfrutar de la Champions. Sí, Paco, ¿cómo estás? Soy Radomir Antir, de vídeo comunitario de los Balcanes Sagres 47. Y mi sensación pregunta es la siguiente. ¿Habría posibilidad de que me dejaras estar hoy en banquillo atlético para dar sensación puntillazo a Atleti en Champions? Que es lo que me falta en currículo. Lo bajé, pero Champions no tengo posibilidades. No sea pago de mal augurio, todavía tenemos posibilidades y si hoy no ganamos o si el Carabán no es capaz de rascarle puntos a Chelsea, a lo mejor te dejo la siguiente jornada, pero hoy no te voy a dejar raro. Hoy todavía estamos vivos y vamos a luchar hasta los sitios estertores de nuestra vida. Lógico, lógico, hombre. ¿Qué pregunta, Flavio? No, no, 10. Vamos. Bonansera, sono Flavio Vibratores de la revista Erótico Futbolística, la parte baja de la tabla. Mi pregunta es la siguiente. No, 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 no. Ya lo puedes ahí. Ya lo puedes. Ya lo puedes. Ya lo puedes. Ya lo puedes.